Vamos hasta las calles de esta gran Ciudad de México en vivo contigo, Alan Hernández, reportero de NEMAS. Te encuentras en Iztapalapa. Muy buenas tardes, Alan. Alan, muy buenas tardes. Reportamos en vivo desde la colonia de Palcates. Esta tarde se registró una balacena entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un presunto delincuente. Esto ocurrió sobre esta calle al exterior de la unidad Santa Teresa, aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Observamos todavía la presencia de algunos elementos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del grupo metropolitano. En medio de esta balacera era un agrupamiento especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Iban a hacer la detención de un presunto delincuente. Al momento que tratan precisamente de hacer el aseguramiento de este hombre, él se da cuenta y huye corriendo exactamente por esta zona y se mete a esta unidad Santa Teresa. En medio de toda esta persecución hay una refriega de disparos por los que resulta él muerto y su cuerpo cae exactamente a un costado de esta jardinera, en donde ahorita observamos en las imágenes de mi compañero Alejandro Carmona este cono de tránsito. También un policía resultó lesionado y fue trasladado inmediatamente para recibir mayor atención médica. El cuerpo del presunto delincuente, quien murió empuñando el arma, bueno, pues ya fue retirado de la zona por elementos periciales de la Fiscalía de Ciudad de México. Y hace algunos minutos se han retirado ya todas las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la propia Fiscalía que amplía esta investigación en relación a este homicidio y también las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que mantenían el tránsito local cerrado. Pero reiteramos, esto ocurrió esta tarde aquí al exterior y al interior de la Unidad Habitacional Santa Teresa, en esta zona de la Alcaldía de Iztapalapa. Alejandra, es el reporte. Bien, es la información esta tarde que se genera desde Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Estamos muy pendientes. Gracias por este reporte, admin. Gracias por ver el video.